En el nombre del Señor Jesús, servidor de todos, les saludo con un breve mensaje sobre la Palabra de Dios que se proclamará este próximo domingo, trigésimo primero del Tiempo Ordinario. Llegan con Jesús, aquellos fariseos y escribas, aquellos que enseñaban, aquellos que dominaban y gobernaban. Y Jesús les dice a la gente, miren, hagan lo que les digan, pero no los imiten. Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Es la incoherencia contra la que Jesús está. La incoherencia del decir, creo en Dios y vivir como si no existiera. La incoherencia entre decir, soy católico y vivir como si no lo fuéramos. Nuestra tarea es, primero, ser coherentes. Que lo que digas, lo hagas. Y lo más importante que termina el Evangelio de este domingo diciendo, el que quiera ser el mayor, que se haga servidor de todos. Esa es la gran invitación que hoy Jesús nos hace. El verdadero cristiano es aquel que es capaz de ponerse al servicio de los demás. El mismo Jesús, un día antes de morir en la cruz, les lavó los pies a sus discípulos. Y les dijo, ¿entienden lo que he hecho? Miren, pues también entre ustedes, lávense los pies unos a otros. ¿Cuál es la enseñanza? Seamos servidores. No seamos dominantes, ni prepotentes, ni sentirnos jefes, ni patrones, sino sentirnos todos hermanos. ¿Qué distinto sería nuestro mundo si viviéramos esa fraternidad en el servicio al estilo de nuestro hermano mayor, Jesucristo? Que el que quiera ser el primero, que se haga servidor. Porque yo no he venido, dice el mismo Jesús, a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. Mis hermanos, que la palabra de Dios de este domingo nos impulse a tener actitudes de servicio, de comprensión, de generosidad para con los hermanos y a no sentirnos dueños de la vida de nadie. Pues no somos dueños, más que nuestro único dueño es nuestro Dios. Con esos deseos les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Que tengan un bendecido fin de semana.